Entre el hombre y la mujer ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay una gran diferencia ¿Cuál es? ¿Cuál es? Todos la quieren saber Sí, 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 sí Pues se encuentran la respuesta ¿Qué es? ¿Qué es? Entre el hombre y la mujer ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay una gran diferencia ¿Cuál es? ¿Cuál es? Todos la quieren saber Sí, 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 sí Pues se encuentran la respuesta El hombre tiene una cosa La mujer tiene la otra El hombre tiene una cosa La mujer tiene la otra Al hombre mucho le gusta Lo que tiene la mujer A las mujeres les gusta Lo que el hombre ha de tener ¿Qué hay? ¿Qué hay? Eso no se los diré ¿Qué hay? ¿Qué hay? Eso no se los diré Salmón, salmón Pasado el salmón Desde la tierra del zancudo Te vi Entre el hombre y la mujer ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay una gran diferencia ¿Cuál es? ¿Cuál es? Todos la quieren saber Sí, 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 sí Pues se encuentran la respuesta ¿Qué es? ¿Qué es? Entre el hombre y la mujer ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay una gran diferencia ¿Cuál es? ¿Cuál es? Todos la quieren saber Sí, 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 sí Pues se encuentran la respuesta El hombre tiene una cosa La mujer tiene la otra El hombre tiene una cosa La mujer tiene la otra Ay, al hombre mucho le gusta Lo que tiene la mujer A la mujer le gusta Lo que el hombre puede tener ¿Qué hay? ¿Qué hay? Eso no se los diré ¿Qué hay? ¿Qué hay? Eso no se los diré ¡Uy! ¡Uy! ¡Tabolcito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ándale! ¡Ey! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Hasta la puerta del infierno Allá en Ciudad Valle ¡Se lo encontro, sí! ¡Qué calor, vato! 52 a las 10 de la mañana ¡Ey! ¡Ey! Eso no se los diré 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 ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sabor! Y seguimos bailando Y fuera para arriba Con Javi Coroncho Y la guayadita ¡Arriba, tonta, pato! Y es ser mami En la guayadita Y fue de la guayadita ¡Ey! ¡Ey!